Amigos, como ustedes saben, en otro rato ya se van a actualizar todo el sistema de arranqueo, se van a reiniciar rangos y va a empezar la pelea por el top. Así que en este video, rápidamente, te quiero decir las 5 clases, 5 armas, las únicas que necesitas para pelear en el ranking. Sin darle tantas vueltas, sin decirte que menciones honoríficas, los 5 que necesitas y ya. Saludos a toda la gente de la página falsa en Facebook, donde seguramente ustedes estén viendo este video, todos los de Facebook, porque esas personas que suben mis videos y cobran por ello, ponen el título y suben mis videos tal cual. De hecho, posiblemente ni siquiera se estén dando cuenta que en este momento los estoy insultando. Así que si tú estás viendo este video en Facebook, asegúrate que lo estés viendo en la página que dice Toffer, página oficial. Nada de vamos a divertirnos ni nada por el estilo. Por favor. Arma número 1, amigos, la M13. Ya te lo había adelantado en el video anterior y la verdad es que me alegra mucho que ustedes la probaran como tal y se esté levantando el arma y se estén dando cuenta que efectivamente es un arma demasiado utilizable en base al bufeo que le metieron esta temporada. Ahora es muchísimo más estable. Te van a ir apareciendo las clases, por supuesto, también en pantalla. Son clases mías. A ver, a estas alturas son armas que hemos jugado tanto en Call of Duty Mobile que ya no te puedo decir si son clases mías o no. Seguramente ya las viste en otro lado también. Sin embargo, para esta M13 que yo utilizo, sacrifico un poquito la precisión teniendo en cuenta justamente eso, de que ya es un arma más precisa que se mueve menos y le aporto más movilidad. Prácticamente se siente como un subfusil. La cadencia también se siente muy interesante. Entonces, esta es la clase que yo te recomiendo. No está tan equilibrada como tal, pero sí le vamos a dar un poquito más de movilidad y alcance sacrificando control y precisión. Arma número 1, amigos, la M13. En su versión mítica o en su versión gris es, bueno, bajo mi punto de vista, lo mismo, no considero que le haga falta tanto una mira de punto rojo. Arma número 2, señores, la CX-9. Y sí, tú te vas a dar cuenta tal vez que en esta lista te puse armas que son parecidas entre sí o que tienen cosas en común y me van a regañar tal vez porque me van a decir, ay, todas las armas son las mismas, no es variado. Es que no te trato de decir ni de enflorecer el video dándote armas diferentes. Te estoy dando una lista de armas confiables que van a utilizar los tops que va a hacer la pelea en el ranking con estas armas. Yo no tengo que decir, la PW porque es la reina. Gente, al final no se ocupa. CX-9 con un silenciador monolítico, un CX-23, una CX-MM, un cargador de tambor de 50 proyectiles muy importante por temas de cadencia y un láser táctico OWC. Esto nos lleva a aumentarle la precisión, el alcance y la movilidad. Un arma bastante, bastante confiable. Ojo, si tú no cuentas con la versión mítica, te recomendaría, amigos, en este caso, prescindir un poquito del cañón CX-23 y poner una mira de punto rojo porque la mira gris de la CX-9 es bastante espantosa. Es la variación que yo le pondría, pero en general es un arma que le hagas lo que le hagas, en general, pues con que le pongas el tambor de 50 proyectiles y en láser táctico OWC yo considero que va muy bien. Sí, señores, la X-9, te repito, no te vengo aquí a decir ¡Uy! ¡Usa algo que sea fuera del meta! Yo soy alguien partidario de eso. Yo soy personalmente antimeta. Pero en este video, ¿qué dice? ¿Cinco armas antimetas que te recomiendo para subir lentísimo en el rank? ¿O dice cinco armas con las que te aseguro que vas a poder pelear y defender? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La X-9, amigos, es un arma que lleva mucho, pero mucho tiempo en el top. Para muchos es el mejor subfusil. Yo ya lo pongo en discusión con la CX-9, pero sí puede ser un poquito más polivalente a distancias medias largas. La clase es la de todo el perro mundo. Monolítico, cañón ligero y extendido de MIP, culata de armazón OWC, adhesivo de empuñadura granulado, cargador ampliado A y listo. Con eso tienes una clase totalmente polivalente. Sí sacrificamos un poquito de movilidad, pero la llevamos... Pero la llevamos a 100 puntos. Es decir, el sacrificio es que la barrita baje a 100 puntos. No hay en realidad. Y aumentamos mucha precisión, mucho alcance y un poquito más de control. Polivalencia en su estado puro. Lo que ya tiene y hace bien el arma, lo potenciamos. Buena de cadera, buenas distancias cortas, apunta rápido, recarga rápido, buena capacidad en el cargador con el cargador ampliado A. Ya está. Lo más confiable. No me van a dejar mentir. Si tú tienes un enfrentamiento cara a cara y estás perdiendo la partida, ¿qué arma sacas? Cuando tienes que remontar, ¿qué arma sacas? Número 2, señores. La Grau. ¡Túfer, pero la nerfearon! Sí, pero ya la probaste. No se siente prácticamente para nada. Puede ser que a distancias largas, largas, pues sí digas... Como que antes un poquito más rápido. Pero realmente es imperceptible. Realmente no pasa nada con la Grau. Y bajo mi punto de vista es una de las armas... Es un rifle de asalto, amigos. Que es totalmente confiable. Con la clase que te recomiendo ahora, que es que le pongo yo un Tempus Arcángel D67.05. Una mira de punto rojo clásica. Esto es opcional. Porque tú sabes que aquí, para el tema de la Grau, puedes hacer variaciones como tal para la mira de hierro. Logrando que algunas de ellas, pues, sean bastante utilizables. Pero bueno, yo prefiero poner una mira de punto rojo. Después le ponen un FS Blackjack en culata. Un Kronen Sniper Elite. Y un cargador de 50 proyectiles. Yo sí te recomiendo el cargador de 50 proyectiles, sino el de 60. Porque considero que son totalmente suficientes. Y ya además tenemos una movilidad de 72. Puede ser un arma un poquito lentilla. Correspondiente a un rifle de asalto, por supuesto. Pero con 72 puntos. Entonces, con 50 balitas y ahí vamos. No nos hace falta mucho más. En el puesto número 5, amigos, para sorpresa de muchos, vamos a parar de contar con esas cuatro. M-13, C-X-9, X-9, Grau. Con eso estamos cubiertos a medianas distancias, mapas grandes, distancias largas, cortas distancias, cadera. Con esas cuatro armas estamos totalmente cubiertos. ¿Qué te recomiendo en el puesto número 5? La mejor secundaria. ¡Túfer, por esa temporada, el revólver, el revólver! Está muy bueno, sí. Pero en una partida decisiva, ¿en qué confías más? ¿En tener de secundaria un LK-9 o un revólver? Le ponemos un Ranger OWC, una culata ágil, un adhesivo de empuñadura firme, un cargador ampliado rápido A y un láser de ayuda de tiro. Eso nos da una clase totalmente polivalente para una LK-9. Tampoco se coman mucho la cabeza. Es un arma secundaria la cual la vamos a utilizar para concretar una o dos kills por partida. Es una clase que está pensada sencillamente para tener buena cantidad de balas en el cargador. Porque claro, si sacamos un arma secundaria es porque ya no tenemos balas en nuestra arma principal. Por lo tanto, necesitamos un cargador ampliado. Después le aumentamos el alcance, le aumentamos la movilidad aún más y le aumentamos el control y la precisión. No tenemos puntos rojos, algo totalmente simple. Simplemente, estas cinco armas es lo único que necesitas. Le van a decir, ¿y el Sniper o qué? Ponte el Locus, ponte el Koshka o ponte el XPR con una buena clase. Ya está. Pero no sé, no sé si las personas que grindean en el top rápido, pues decidan jugar con Sniper. A menos que seas muy bueno, muy rusher y juegues en equipo. Si juegas solito, pues no creo que utilices un Sniper para tratar de ganar siempre. Dependerías mucho de tus compañeros y no es el chiste. Y ya estaría amigos, con esas cinco tienes. Ahí nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.